Como parte del operativo de Día de Muertos que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor, se informó que hasta el día de hoy se habían realizado 53 verificaciones en comercios y establecimientos, de los cuales el 40% fueron derivados por quejas hechas por consumidores, informó su titular José Antonio Nevarez Cervera. Dijo que se suspendieron cinco comercios por no dar notas, no tener precios a la vista y no informar los términos y condiciones. También se movilizaron las básculas de cinco comercios por no estar calibradas y no tener el holograma correspondiente. Una negativa en la cual ya sancionamos y vamos a reprogramar la visita nuevamente. Y bueno, te comento que este año sí hubo más acciones que el año pasado, el año pasado hubieron unas 40, este año hubieron 53 y pues sí ha habido más movimiento, ha habido más comercio este año y también vemos que hay más consumidores comprando que el año pasado o que años anteriores. Indicó que durante este operativo, que inició el pasado 17 de octubre y concluye este viernes, se visitaron florerías, carnicerías, pollerías, fruterías y cementerios de la ciudad. El día de ayer hicimos un recorrido en el cementerio general, ahorita estamos yendo para allá, antes de que sabemos que hay misa de once, terminando la misa de once, sale la gente inmediatamente a comprar flores, a comprar diferentes veladoras, productos para poder poner a sus criptas, a sus fieles difuntos y ahorita pues vamos a ver si se conservaron los de ayer y si no vamos a colocar estos preciadores, como pueden ver, lo que hacemos aquí es colocar los precios y la idea de esto es que tenga la gente los precios a la vista y pueda comprar. Sí vemos que hay diferentes precios de los ambulantes semifijos, no podemos generar una verificación porque no son comercios establecidos, pero sí podemos llegar y podemos invitarlos a poner precios. El funcionario federal comentó que las sanciones por no colocar los precios a la vista van desde los 478 pesos hasta el millón 300 mil. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Regina Vazelis, Notivision.